Y ya le trae el oficio, oiga ahí, lo leo, ahí dice, padre dice, Miguelito se compromete y estamos debiendo más de 10 millones de sufrimientos. Y todavía es como, no, dice, padre, entonces ahorita qué vas a hacer, es un ahorita humilde, tomás, dice, qué te brindó bastante vos. De 350 mil, no más. Entonces de ahí, ya, dijo, muy bien, a ver, señor presidente, cuánto tiene dinero, 20 mil. Ahora, ya, para poner, este, los postes, los postes queríamos poner en madera, no, no, digamos, en rieles, en rieles, conseguimos y nos comprometimos. Cada propietario hace la excavación, poner el material, arenita y piedritas para ir alendurando. Y de ahí, mi puerta dijo, que ahora es el resto de plata. El resto de plata fue, Pablo Ederas, me llevaba muy bien con el doctor Eloy Torres, a nivel, porque él era alcalde. Él nos ayudó con 150 mil. El prefecto, el doctor Salvador Adivieso, 150 mil, 300 mil. Y los 50, no podíamos estar ahí, llegar a fútbol. Entonces, en ese tiempo, como mencionaba, destinado, Carlitos y Pertig, el charro que le decían. ¡Calla! Qué bueno que eres, Carlitos, que se llevaba tan bien conmigo. Y, digo, Carlitos, ahora, fíjese, ¿cómo hacemos? Le digo, me faltan 50, le digo, los moradores ya han ayudado con 20, y falta eso. Le digo, pero usted me había venido una idea, le digo. En el momento que ya estemos, le digo, con la luz arriba, van a venir a comprar los medidores ya. Ahí vamos a ingresar el dinero. Que aporten para cubrir la cantidad que se necesita, y extendimos. Si no aportan, no les damos. Entonces, porque cuando yo comencé ya a gestionar para la luz, me decía un doctor Lorenzo, nosotros con mecheros hemos vivido y con mecheros vamos a morir. ¡Ah, chútale! ¡No querían! Pero otros me decían, bueno, no creemos ni que la luz llegue, la veamos ahí en la loma, porque no llega al tambo. Así viéramos el foco ardiendo, me decían, y otros me decían que estoy buscando la plata para mí. ¿Cómo toda la vida ha sido así, no? Pero yo he mantenido, entonces yo le digo, padre, le digo, ¿qué le parece? Digo aquí, en este caso no va a agradecer, no dices, vos no te lleves de la gente, Lorenzo. Solo llévate de Dios, Dios te va a agradecer. La gente nunca nos va a agradecer. ¿En qué año sería más o menos que llegó la luz acá? No me acuerdo, no me acuerdo, yo tengo los papeles, pero no. ¿Cuántos años tendría usted ahí? Estaba de unos años de 30 y... 36 por ahí. ¿36 ahora tiene? Sí, ahorita tengo 78 años. Entonces ahí podemos ver más o menos un recuento. 36, 76, hace 40 años hacia atrás, ¿no? Claro, fíjese bastante. Y seguimos, entonces fíjese que esa forma se ha alcanzado. Sobre la carretera, pues siempre era llevado con los alcaldes, todos los alcaldes. Para mí no había política. Pero que todos se coordinen para aquí en el Tama. Entonces una vez recuerdo que bajé donde, cuando se adoquinó estas calles de aquí de la parroquia, bajé donde el doctor Carlos Luz Uriaga. Él era de la democracia popular y era un poquito medio... Entonces, primera vez bajé, no me atendió a la segunda. Digo, tiene que atender porque soy un representante de la parroquia El Tambo. Y también soy un líder porque he trabajado por El Tambo. Entonces bajé, pues le digo a la licenciada que daba... Digo, licenciada, quiero hablar con el doctor Carlos. Digo, no vengo a pedirle un puesto, sino solamente hacerle un recordatorio de lo que se comprometió en campaña política, le digo. De las tomas que él prometió, no le vengo a pedir una, ni dos, sino una sola, le digo. Entonces me hizo entrar el doctor Carlos medio serio ahí. Entonces le digo, doctor, ¿cómo está? Le digo, vengo a saludarlo. Soy de la parroquia El Tambo. Y vengo a hacerle acuerdo. En primer lugar, un grito es un alcalde. Le digo, ya no hay política, nada. Sino que está representando al Catón Catamayo. Y El Tambo también pertenece al Catón Catamayo. Y yo represento al Tambo, tal vez me conozca. No, dijo, don Lorenzo, si lo conozco. Usted siempre ha venido a gestionar todo el tiempo por El Tambo. Ah, le digo, doctor, le agradezco mucho que tome en consideración y se haya dado cuenta de mi actitud. Entonces ahí le puse, gestionar, le digo, vea, doctor, le digo. El Tambo, usted ofreció un mercado. Y ya era adoquinado. Entonces digo, no le pido las dos cosas. Una sola cosa. ¿Cuál? Le digo, ya usted cuando lo puede ayudar. Entonces dice, sabe, dice, el mercado. Pero déjeme, dice, para ir a hablar con las mujeres de aquí de la parroquia El Tambo. A ver si quieren o no quieren. Han venido a hacer un sondeo ellos con la gente de las mujeres. Te han dicho que no quieren. Entonces cuando él le baja a Catamayo, bollo, me dice, yo, Dolores, uno quiere, no quiere nada al mercado. Entonces llegamos a los adoquinados. Oye, hicimos a los adoquinados. Antes, no sé, cuando llovía, esas calles eran puro lodo. Y en el verano la polvareda, bueno, que entraba a las tiendas, yo maduraba a las cuatro de la mañana, echar agua de frente a mi casa para que no ente mucho fogo. Usted viva la entrada, ¿no? Siempre he vivido ahí. La entrada ahí, desde que vine a concertar, vivo ahí. Entonces, cuando ya comenzamos, dijo el doctor, no, muy bien, dijo Lorenzo, no, sí, porque sí, nosotros comenzamos a hacer el adoquinado. Estampo Manuel Cueva era el presidente de la Junta allá. Entonces, comenzamos a hacer el movimiento, la excavación de las calles. Había gente que se resentía, Donald Lorenzo, viene a dañar esto. Yo vi, así haciéndolo, alsábiolo, las tiras movidas. Entonces les digo, no se preocupen, le digo, ahorita así es en todo, trabajo libre. Aún comienzo es duro, pero después ya van a recibir el producto. Entonces, cuando ya se terminó, cuando se adoquinó, lo llamé, le digo, ¿qué les parece, señores? Ustedes estaban resentidos conmigo por tal cosa. Y el secreción de Pedro Lorenzo dice que cuando uno no sabe, se habla. Lo llaman el sábado adoquinado. Muy bonito, se transformó el tambo, lindo. Y mi vida ha sido eso, secuestionado por la luz, secuestionado por las calles, por la carretera, desde que yo vine a conocer el tambo. Nos han ayudado las autoridades y se han agradecido, como dije, de todos los alcaldes, hasta el momento, porque todos han echado un granito de arena. Por ejemplo, el doctor Figueroa nos ayudó con toditos puentes, desde aquí de la entrada de mayo. Este puentecito de Juanes, ahí en la quebrada de Juanes, cuando llovía, anteriormente llovía bastante. Entonces, fíjese, bajábamos ahí, crecida la quebrada. Esperábamos que rebaje para poder pasar. Las mujeres tenían que pasar a pie, les daba la agua a la cintura. Y ese fue el primer puente que construyó el doctor Carlos Figueroa, donde era una obra importante también para todos nosotros. Y esas obras son... ¿Cuál serían sus palabras finales, don Lorenzo, ya para terminar este diálogo que nos hemos tomado el atrevimiento de grabarle? ¿Por qué es importante conocer la historia y de ustedes, que siempre han estado al pie de lucha, gestionando por la comunidad, porque las obras necesitan un gestor. Las obras no vienen solas. ¿Cuál sería ese mensaje? Mi mensaje sería, pues, que debo agradecer bastante, desde un comienzo, a los alcaldes que me han apoyado bastante, y a la alcaldesa de la cual que nos está apoyando, y que Dios quiera que se cumpla, que todos los que siguen adelante en nuestra parroquia, hasta que el yo viva, pues, será mi persona que estará al frente, aquí del tambo, porque les he comprometido aquí a la parroquia. No he venido a lucrar, sino a trabajar y a construir, a base de mis gestiones. Y darles toda suerte y toda felicidad. Y gracias, señor periodista, a usted, por todo lo que me ha dado esta oportunidad para poder exponer algo. Tengo bastantes cosas que exponer. Lo vendremos a visitar en una nueva ocasión para seguir conversando. Muchas gracias.